10 y 40 minutos de la noche de este 5 de diciembre empieza a llover empieza a llover acá en la ciudad de Cali, principalmente en Siloé empieza la lluvia en la barria de Siloé 10 y 40 minutos con 15 segundos viene otro ciclista en medio de la lluvia vamos a ver un saludo para Oscar Medina el organizador con Leo Gil unos berracos para organizar esta competencia y empieza la lluvia en medio de la lluvia los ciclistas van llegando 10 y 40 minutos con 37 segundos vamos, vamos que están a 200 metros 200 metros y llegan ustedes ya comienza a llover, llegaron precisos ahí en la esquina a la izquierda por el mismo circuito 10 y 41 minutos y empieza a llover acá en el sur occidente de la ciudad de Cali llegan más ciclistas, allá vienen más ciclistas saludo para Oscar Medina Oscar Medina para servirte o para servirle y Leo Gil los mountain bikers en esta noche que comienza a llover vamos, faltan 200 metros para que terminen en medio de la lluvia 200 metros y llegan a 200 metros y llegan los cogió la lluvia y al final muy bien 10 y 42 minutos 10 y 42 minutos de la noche van pasando ya los últimos buenas en la esquina a la izquierda gracias buenas, buenas buenas, buenas vamos 200 metros y llegan que va bien bien, bien en la esquina a la izquierda 200 metros y llegan en medio de la lluvia gracias muy bien buenas noches a ustedes que les vaya muy bien muy bien a ustedes ya ustedes son los últimos o qué no, al entrar viene gente si, viene más gente bueno es el Tour Silo de 2023 en medio de la lluvia saludando a Oscar Medina Díaz el viejo Leo Gil el viejo Leo Gil